Feliz Navidad Navidad es amor, es alegría, es paz, es unión, es compartir, es familia. Navidad es Jesús. Esa Navidad en Pilcomarca rendimos tributo a Jesucristo, el Redentor de la Humanidad, en recuerdo a su nacimiento que transformó el mundo y lo hizo un lugar mejor para vivir. En las fiestas navideñas deseamos muchas felicidades a todos los niños pilcomarquinos y a la población en general de nuestro sitio de Pilcomarca. Feliz Navidad y un próspero año 2014, les desea licenciado Rolando Mesa, alcalde.